Perfecto, el otro día lo cojimos. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te despediste? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero olvídate, hiciste parte de la experiencia. Y habló español. ¡Cuidado que voy! ¿Alguien está tocando la guitarra? ¿La guitarra? No, mirad alguien. Me van a poder pasar porque están todos ahí. ¿La guitarra no es? La guitarra no es. ¡Ah! 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 ¡Me sufrió! ¡La tablilla! ¡Me gusta! ¿La tablilla? La tablilla es tu primo. ¡La tablilla es tu primo! ¡Ah! ¡Me va a pasar! ¡Me siento! ¡Pum, pum, 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 pum! Esta es la parejita que yo digo. ¿Qué parejita es esta? Ella parece una nena al lado de él. Él es bien alto y ella es bien chiquitita. Bueno. Y están agajadas de mano. ¿Y mi te parecen americanos? Sí. No parecen americanos. Son un español mezclado. Un español y... Mira, hay un foto ahí. Estamos mezclados y ya se acabó. ¿Sentiste una emoción en tu pecho hoy? Sí. ¿Te trajo mucho pecho? El pan se me cagó. Sí. No, no, no. 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 No tan pálidas. ¡Gracias!